¡Bienvenidos al capítulo número 14 de Pokémon Diamante Brillante! ¡Oh! ¡Es todo chiquito! Parece que Juanito quiere echarse la siesta. Bueno, flota ahí. ¡Oh! ¡Excuse, Moa! ¿Vas a presentarte a alguna gala superconcurso? Pues espero que te diviertas. Fantina, la líder de gimnasio de Ciudad Corazón, también es toda una experta en gala superconcurso. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Pues verás, yo soy Fantina. ¡Oh! Podrás desafiarme, pero más adelante, cuando seas mucho más fuerte. Nótese que no sé nada, pero absolutamente nada de francés. Ok, vamos a entrar. F por mí, que no sé francés. ¡Ah, hola! Antes me salvaste de un buen apuro. Hola, Gaby. ¡Ah, mamá! ¿Qué haces aquí? ¡Ahí va! No me digas que así la es tu madre. Entonces, debe de ser una estrella de las galas superconcurso, ¿o no? Bueno, no sabría qué decirte. Nunca le he contado a Gaby nada sobre las galas superconcurso. Me sorprende ver que ya se conocen. ¡Ah! Antes de que se me olvide. Me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por mí. Acepta este sillo. Ok, me da un sillo bonito, sí. Úsalo para decorar la cápsula de alguna de tus Pokéballs cuando participes en los concursos. Ya verás que bien. Como una de las jueces, te animo a que participes. Son de lo más divertido. Si prefieres ver cómo funcionan primero, puedes apuntarte a algún ensayo. Bueno, Casilda, me ha alegrado verte hasta luego. Bueno, chao. ¿Te sorprende verme aquí, Gaby? Es que estaba aburrida en casa y decidí hacer una escapadita a Ciudad Corazón. La verdad es que yo tampoco me esperaba encontrarte aquí, cielo. ¿Cómo? ¿Qué estás pensando en participar en una gala superconcurso? Espero que no con esa ropa. Debes ser tan elegante como tu Pokémon. Anda, toma. Con este atuendo causará sensación. Ok, me da un conjunto de gala. Estoy convencida de que te quedará bien después de todo lo elegí yo. Espero que disfrutes concursando. Seguro que aprendes muchas de las cualidades que puede tener un Pokémon. Será una experiencia muy enriquecedora para ti. Bueno, te dejo, cielo. Bueno chicos, en realidad a mí me gusta mucho esto de los concursos. ¿Has venido a apuntarte a una gala superconcurso? Ah, y tienes una apocochera. Pues voy a regalarte este fantástico pococho para que te dé suerte. Muchas gracias, me da un pococho suave. Déselo a un Pokémon con el que vayas a participar en alguna gala. Ah, y un último consejo. Apúntate a un ensayo. Es la mejor forma de prepararse para las galas. Puedes inscribirte en el mostrador de la derecha. Ok, muchas gracias. Muy útil. Pero bueno, creo que haré... Eso de los concursos de un capítulo especial. O en varios capítulos especiales. Pero sí, realmente me divierte mucho. Eh, ya podemos irnos... Por acá. Claro que aparece el loco este. Eh, por fin. Así que te haces esperar, Gabi. Veamos cuánto hemos avanzado. Aquí y ahora. Aquí viene esa cara. Una entrenadora siempre tiene que estar lista para combatir. Así que nada de protestas. Empecemos. Ok, vamos a rechar contra... A ver, entrenador vainilla. Saca a Stardust. Ah, verdad que yo tengo a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a Héctor. De primero. Así que excelente. Ahí está, lo intimida. Vamos a ver. Usa a Chispa. Goddard. Todo debería morir. Muerte, vamos. Perfecto. Lo derrotamos. Ok. Ahí ganamos experiencia. Héctor sube al nivel 25. Vamos a grabizar. Eh, vamos a seguir con... Con Héctor. Bueno. Vaya, vaya. Ahora verás. Ok. Usa Chispa también. Ok. Usa Mordisco. Cuidado. Vamos. Chispa. Perfecto. Un crítico. Pobrecito. Bueno, ya está. Ahí Tomás. Sube al nivel 19. Excelente. Ok. Va a sacar a su inicial. Voy a sacar a Tomaso. A ver qué tal le va. Vamos, Tomaso. Ok. Vamos a ver. Usemos nitrocarga. A ver qué tanto. Le quitas. Uy, menos de la mitad, diablos. Se sube la velocidad, pero... Necesito entonces darle tres golpes. Mentira, más golpes. Se está usando maldición. Se está subiendo la defensa y el ataque. Qué molesto. No puede ser. Bueno, vamos a ver. Y... Usa nitrocarga. A ver qué tanto le quitas ahora. Si es un crítico, sería genial. No hace crítico, claro que no. Ok. Se sigue subiendo la velocidad, pero... Trampar rocas. Ay, qué molesto. No. Ahora cuando cambie. Pues sí, van a subir rocas puntiaguras. Nitrocarga. Uy, casi. Casi lo derrotas. Ajá. Hoja filada. Uh. Claro, es que se subió el ataque. Nitrocarga ya está. Qué tanto. Mátalo, Tomaso. Tú puedes. Ok. Por fin derrotamos. A este Pokémon y... Juanito sube el nivel 19. Excelente. Bueno, el siguiente Pokémon, que en su caso es Ponita, va a cambiar dependiendo del inicial que eligieron. Yo como elegía a... A Piplup. Tiene a Ponita. Si eligieron a los otros dos, entonces va a tener a... A Roselia, creo que era. Ok, saca a Ponita. Pues nada. Ajá. Usemos... Rayo Burbuja. Usa Agilidad. Ok, cuidado. Se sube la velocidad. Ajá. Pero no importa. Rayo Burbuja. Vamos. Ahí derrotamos a Ponita. Perfecto. Ok, muy bien. Chester nivel 26. Seis. Y listo. ¿Y qué ha pasado? ¿He perdido? Sí. Has perdido. ¿Qué? ¿Has vuelto a dejar que cao a mi equipo? Así nunca haré realidad mi sueño de convertirme en el mejor entrenador. No. Basta de lloriqueos. Lo que tengo que hacer es seguir entrenando. Sé que algún día lo conseguiré. En fin. Me voy al gimnasio de Ciudad Rocameleo. Nos vemos, Kali. La próxima vez que nos veamos, habré mejorado tanto que te dejaré sin hablar. Bueno, si tú lo dices. Ok. Bueno, chicos. Vamos rápidamente a curar. ¿Dónde está el centro Pokémon? ¿Arriba? Aquí está. Vamos a curar rápidamente. Y vamos a buscar el huevo también. Debería dejar a alguien. Supongo que dejaría a Poneri. Igual no me quiere. Pero vamos a ver. Ok. Gracias, enfermera. Bueno, chao. A Poneri me gusta mucho, pero... Es un problema subirla la... Bueno, no es tan difícil subirla en la amistad. Porque ya saben que tiene cero de amistad base. Ok. Vamos a ver. Ah, por cierto. Tengo que... A ver. A ver... Cambiar. Se me había olvidado ver cajas. ¿A quién dejo? Mmm... Juanito. Podría ser útil. Después... ¿Será que dejó a Valeria? Se dejó, no. Bueno, vamos a mover. Lo voy a poner aquí. No sé si... Lo vuelvo a cambiar después de que nazca el huevo. Es posible. Ok. Eh, hola. Mira, tengo un huevo Pokémon. Lo encontraron en Cuidados Pokémon de Pueblo Sosiego. ¿Quieres quedártelo? Sí. Pues tuyo es. El huevo se ha unido al equipo. Ok. Al parecer, reclucionarás si lo añades a tu equipo junto a Pokémon que estén en plena forma. O al menos algo así dijo el tal profesor Em de Yodo. Ah, el profesor Em. Qué interesante. Ok. Solamente está esta chica, en serio. Hay una torre de piedra derruida más adelante. ¿Qué será? Memoré de curiosidad. Oh, sí. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Ok. Nueva ruta. Ruta 209. Y al botollas. Deja que vea lo bien que has entrenado a tus Pokémon. Bueno, vamos a ver. Este tipo quiere luchar. Ajá. Quería Pokémon Álvaro. Oh, le brillan los ojos. Qué risa. Uh, Bonsley. Aquí tengo el primero. Héctor. Bueno. Lo intimidamos. Por cierto, ahora el tipo eléctrico es normal contra el tipo roca. Súper raro, ¿no? Pero bueno, chispa. A ver qué tanto le quitas. Ajá. Lanzar rocas. Bueno. Chispa otra vez. Listo. Bueno, derrotamos al Bonsley. Y va a sacar a Budiu. Vamos a cambiar a Tomaso. Dale, Tomaso. Este es tuyo. A ver qué tanto. Eso es. Saca a Budiu. Bueno, veamos. Usa nitrocarga. A ver qué tanto le quieres. Eso es. Ok. Aumenta la velocidad. Ah, cómo que punto tóxico. Qué molesto. ¿Por qué? Estúpido Budiu. Bueno, listo. Tomaso nivel 20. Aunque está envenenado ahora. ¿Quiero aprender agilidad? No, no quiero que aprenda agilidad. Quédate así. Ok. Diablo es el veneno. Va a sacar a Pichu. ¿Será que Juanito puede contra el Pichu? Vamos a ver qué tanto. Adelante, Juanito. Saca el Pichu. Bueno. Confusión. ¿Qué tanto le quita? Veamos. Me está bajando la defensa. Cuidado. Confusión. Si lo confunde sería perfecto. Uy, le quité menos de la mitad. ¿Por qué? A ver. ¿Qué es eso? Qué cómico ese ataque. Bueno. Se paralizó, diablos. Confusión. Bueno. A lo mejor con vendetta le quitaba más. Pero vamos a usarla. Mofleta estático otra vez. Qué gracioso. Vendetta. Y ya con eso cae. Ok. Bueno. Ahí ganamos la experiencia. Y listo. Muy bien. Tus Pokémon están en plena forma. Bueno. Si tú lo dices. Bueno, chicos. Era un pequeño corte mientras voy rápidamente a curar. Sobre todo a Ponita y todo y nada. Ya vuelvo. Bueno. Listo, chicos. Vamos a ver un momento que hay acá arriba. Pero. ¿Ya qué? Por aquí creo que no hay ningún Pokémon que me interesa. Eh. Oh, no. Opciones no, diablos. Voy a usar un repelente. Tengo por acá. A ver. Repelente. Me quedan nueve y un super repelente. Ok. Vamos a ver. Ah, esta chica no me da ni me dice nada. Aquí encontramos un tarro de miel. Interesante. Eh. Tú no peleas. Tú me das una caña. Esta caña buena es genial. ¿No crees? Sí. Mira tú qué bien. Pensamos lo mismo. Pues anda. Quédatela. Ok. Me da la caña buena. Interesante. Eh. Ya que estamos. ¿Quiere que te explique cómo utilizarla? No. Cuando pegas a Pokémon. La primera dificultad es conseguir que pique algo. Y cuando recoges el sedal tienes que combatir contra el Pokémon. Pescar es doblemente divertido. Bueno. Puede ser. Vamos a ver. Voy a cambiar de Pokémon. ¿Será que pongo a Juanito de primero? Ya que está a nivel 19. Quiero entrenarlo un poquito. Veamos. Sé que le va a costar. Pero veamos. Tú peleas, ¿no? Hola. Sí. Corro todas las mañanas para que mi Pokémon esté en forma. Ok. Vamos a luchar contra Corredor Romén. Saca Luxio. Uh, Luxio. Cuidado. Solamente tiene un Pokémon y Luxio es fuertecito. A ver, Juanito. Ahí lo intimida. Ah, ok. Vendetta. Que no te lo quita. Veamos. Chispa. Cuidado. ¡Uy! Juanito. Hizo un crítico. Diablos. A ver. Sí. Le quito. Le quito poquito eso que hice un crítico también. Ok. Vamos a tratar de confundirlo. Mayusioso. Está bajando la defensa. ¿Qué problema? A ver. Eh. Rayo confuso. Eh. Muy bien. Se confunde. Vamos a usar confusión. ¿Qué tanto lo quitas con confusión? ¿Vemos? ¡Diablos! No se llena así mismo. Qué estúpido. A ver. En cualquier momento lo derrotamos. Yo sé que tú puedes, Juanito. No. Eh. Le quito más o menos. No. Ya no está confuso. Efe. Ojo que está usando carga. Eso es un problema. A ver. Está acumulando energía. Diablos. No. Me va a matar. Vamos. Confúndelo de nuevo. No lo confunde. Claro que no. No. Juanito. No te mueras. Juanito. Diablos. Claro. La carga. Pobrecito Juanito. No aguanto. Bueno, Tomaso. Ve tú entonces. Diablos. Derrotaron a Juanito. Oh. Qué pasada. Pasó algo, ¿verdad? Nitrocarga. A ver. ¿Qué tal? Eso es. Bueno. Listo. ¿O ya está? Eh. Me has cortado el ritmo de carrera. Bueno. Iré a curar otra vez, chicos. Ya vuelvo. Bueno, chicos. Ya está. Juanito vuelve a la vida. Y me puse la bici. ¿Por qué? Ajá. Ah. Me vieron las chicas estas. Combatimos juntas. Por eso somos tan buenas. Les haremos morder el polvo hasta que... ¿Hasta que qué? Bueno, no importa. Vamos a luchar contra estas gemelas. A ver. Aina y Vic. Vic. ¿Se llama una? ¿En serio? ¿Por qué se llama Vic? Ok. Juanito y Tomaso. Ok. El Bones le es un problema. Vamos a usar Vendetta con... Mam Jr. Y tú usas Nitrocarga con Mam Jr. Vamos a derrotar primero al Mam Jr. Ok. Perfecto. Confusión. No te confundas, Tomaso. Se confunde. En serio. Diablos. Juanito. Vendetta. Ok. Lo derrotamos. Queda el Bounsley. A ver qué hace. Lanzar rocas. ¡Ay, Tomaso! No. Diablos. Esto... No le va a quitar mucho porque... Bueno, ya vieron que... Es más... Oh, diablos. Lento. Ok. ¡Vamos, Tomaso! No te llenas a ti mismo. Bien, Nitrocarga. Bueno, no le quito mucho, pero algo es algo. A ver qué. Siento que me van a matar a Tomaso esta vez. Confusión. Dios. Dios. Azote. Ah, bueno. Atacó a Juanito. Menos mal. Eh... Confusión otra vez. Eventualmente lo derrotaremos, supongo. ¡Ay! No te lloras a ti mismo, Tomaso. Bien, Nitrocarga. Tomaso es todo un campeón. Ok. Se sigue busteando la velocidad. Confusión. Vamos. No, si lo confunde, sería épico. Y si se llora a sí mismo, mejor. No lo confunde, claro que no. ¡Llanto falso! ¡Qué cómico! Le baja el ataque. Ah, no. La defensa especial. Bueno, nada. Confusión ya lo mata. Usemos Ascuas. A ver, ¿qué tanto? ¡No, señoría! Así mismo. Pobrecito Tomaso. Bueno, confusión ya lo mata. Ok. Me hicieron sufrir un poquito estos Pokémon que están débiles. Pero poco a poco los voy entrenando. Ok. Ya está Juanito. Y Kuli suben a nivel. Juanito quiere aprender hipnosis. Interesante. ¿Será que le quito rayo confuso? Le voy a quitar rayo confuso y que aprenda hipnosis. Ok. Perfecto. Juanito. Aprendió hipnosis. Y Kuli nivel 26. Ok. Perfecto. ¡Buah! ¡Buah! Bueno, sí. Las derreté. Ok. Rápidamente. Vamos a usar acá... Tengo por aquí... Poción y superpoción. Vamos a gastar las pociones con Tomaso. Otra. Y ya. Creo que así está bien. Y veamos. Ya lo he hecho con este tipo por acá. ¿Esta niña no pelea? Vaya, vaya. El presidente te ha dado su visto bueno, ¿eh? No sabes cuánto me alegra ver crecer el club. Ok. Toma un pequeño regalo de bienvenida. Me da tres sellos florales. Interesante. Por acá hay dos plantas de valla. Vamos a plantar y ya saben cosechar. En fin. Bueno, listo chicos. Ya planté por ahí. Por cierto, por aquí... Aquí hay un objeto. De este lado. Sí. Precisión X. Y también hay un objeto escondido en alguna parte de por acá. Pero en este juego los objetos escondidos me cuestan. Creo que está como por aquí. Vamos a ver. Ah, me equivoqué. A ver. Sé que está por aquí. No. No. No está. Estoy segura de que por aquí hay un objeto. O no. O era por aquí. En cualquier momento lo encuentro. Ah, miren. Ahí está. Parece que está. Es un poco incómodo esto. Es como por aquí. Ajá. Está adelante. Por acá. En cualquier momento. Ahí está. Conseguimos un revivir. Bueno, sí. Sorry. Este juego no me agrada mucho, chicos. Pero en fin. Es lo que hay. Por acá está este... Es una niñita. Que digo... Hola, hola. Soy un Pokémon. Qué linda. Está vestida como un Pikachu. Ok. Se llama Trini. Ah. Como la Yellow Ranger. Original. Ok. Bueno. Saca Pikachu. Y yo tengo a Juanito. Y es un problema. Vamos a ver. Está. Está muy bien. 19, diablos. Vendetta. Juanito evadió un ataque. Vendetta. No le voy a quitar tanto ahora. Pero... Uh. Le quitó casi la mitad. Un crítico. Bueno, fue por un crítico. A ver qué hace él. Beso dulce. Me confunde, ¿verdad? Eso confunde. Creo que sí. Sí, sí, confunde, diablos. No, ¿por qué? Juanito, no te quieras a ti mismo. Estoy confuso. Sí, usamos Vendetta. Aunque esta vez no creo que le quité tanto. Cuidado. ¿Será que uso Girabola? Encanto. Ay, diablos. Me bajó el ataque. Me bajó el ataque. Juanito. Se iría a sí mismo. Claro que sí. Bueno, igual no le voy a quitar mucho. Usemos... Confusión. Encanto. Me sigue bajando el ataque, pero no importa. Usaré el ataque especial. Bien, ya no está confuso. Excelente. Confusión. Y listo. Derrotamos al Pikachu. Poco a poco vamos entrenando a Juanito y a Tomaso. Ok. Ok. Oh, qué rabia. Ay, pobrecita la niña. Ok. Bueno, vamos a... Diablos. Vamos a esconder esto un momento. Después hay más objetos escondidos. Pero bueno. Correr es cuestión de ritmo y combatir también. Bueno, si tú lo dices. Vamos a ver a este tipo. Quiero luchar. Tiene un Pokémon nada más. Corredor Raúl. Saca hasta la tía. Ok. ¡Juanito! Vamos a ver, Juanito. Lo intimida. Bueno. Juanito, tú puedes... Vendetta. Veamos qué tanto. Ataque rápido. Ok. No, es muy eficaz. Perfecto. Vendetta. ¡Duy! Le quita poquito. Bueno, Confusión. Veamos qué tanto le quita. Ataque ala. ¡Duy, diablos! No es muy eficaz. Está fuertecito. Este está rabiato. Si lo confunde, sería épico. Excelente. Lo confunde. Ojalá eso ya era así mismo. Confusión otra vez. Vamos. Está confuso. ¡Uy! Ataque ala. ¡Juanito! No te mueras. No te mueras, Juanito. Tú puedes. Confusión. Ok. Creo que con un golpe más se muere. ¡Uy, diablos! Ya no está confuso. ¡No! Uso esfuerzo, diablos. Confusión. A ver qué tanto le quitas. ¡Ay! No puede ser. No aguantó. Oh, ¿por qué me pasan estas cosas? Es fuerte otra vez. Pues nada. Me dejó con un pez. ¡Estúpido! Toma. ¡Pobrecito Juanito! Ok. Ahí Tomaso sube al nivel 21. Excelente. Ya está. Derrotamos a este tipo. En cierto sentido, se podría decir que esto ha sido mi línea de meta. Ok. Bueno, vamos a ver. Voy a... Cambiar de Pokémon. Se la ponen a Tomaso. De primero. ¡Pobrecito Juanito! Sé que por acá tengo más pociones, pero... Voy a usar una super poción mejor. ¡No! ¡Con Tomaso! ¡No! ¡Con Juan! ¡Ay, qué fail! ¡Diablos! ¿Cómo voy a gastar la super poción con Tomaso? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, gasté todas las pociones aquí. Por lo menos Juanito ya está bien. Ok. Por acá otra batalla. Oye, si no te importa, me gustaría combatir contra tus Pokémon. Bueno, dale. A ver. Esa niña quiere luchar. Cría Pokémon Jimena. ¡Eh! ¡Qué cómico! Le brillan los ojos. Saca a Mime Jr. Tomaso. Ok. Vamos a ver. Nitro carga. ¿Qué tanto le quita? ¿Qué vemos? ¡Oh! Lo derrotó en un golpe. ¡Excelente! Ya están fuertecitos aquí. Tomaso. Y... Juanito. Saca a Clefa. Sigo con Tomaso. A ver qué tal. ¡Qué linda! Nitro carga otra vez. Ok. La derrotó en un golpe. ¡Excelente! Sí. ¿Y ahora quién tiene? Ok. Héctor nivel 26. ¿Budiu? Pues nada. Sigue. Sigue Tomaso. ¿Budiu? Nitro carga. ¡Excelente! ¡Supre eficaz! ¿Budiu? 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 Ok. Listo. Oh, se ve que los entrenas con mucho amor. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a ver por acá. Por cierto. Hay un objeto escondido, creo. En alguna parte. Aquí. Una miniseta. Y por acá al lado del árbol también hay algo. Ok. Juanito parece feliz, pero... A ver. En cualquier momento encuentro un objeto por acá. Estoy segura de que hay algo por aquí. ¡Ah! Miren aquí. Hacia abajo. A ver. Como por acá. ¡No! No quiero hablar con Juanito. Quiero el objeto. Está hacia abajo. ¡Ahí está! Super poción. Ok, perfecto. Bueno. Eh... ¿Aca? ¿Esta roca? Es una torre de piedra derruida. Hay una hendidura donde parece encajar la piedra espíritu. ¿Quieres ponerla ahí? Sí. Has dejado la piedra espíritu en la hendidura de la torre. La torre de piedra se ha reconstruido. Tiene una inscripción. Torre sagrada. Interesante. Bueno. Esto es obviamente para espíritu. Hay que hablar con un montón de personas abajo. Me dice que parece muy antigua. Pero bueno chicos. Dejaré el capítulo hasta acá y en el próximo. Vamos a continuar por aquí. Y vamos a ir hacia una torre interesante. O ya veremos que otra cosa decimos. Por ahora lo dejaremos hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que ven. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video. Dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si managas. Y nos vemos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.